Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen a través del Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Les traemos esta cobertura informativa acerca de un accidente que acaba de suscitarse aquí en la salida de Cárdenas a Huimanguillo a la altura de la entrada al Hotel El Dorado. Como ustedes están viendo, es un accidente entre al menos tres unidades, una combi del transporte público de pasajeros, la unidad 251, 351 de autotransporte de pasajeros de Cárdenas, un auto particular Volkswagen, al parecer es un Bento y también un motociclista. Debido a este accidente, el sentido Cárdenas-Huimanguillo está prácticamente detenido, pues aquí en este sentido es donde se suscitó este accidente. Sin embargo, el sentido Huimanguillo-Cárdenas está fluyendo, aunque la circulación es muy lenta y se les recomienda que lo hagan con mucha precaución. El reporte que nos indican es de que hay una persona lesionada, al parecer el conductor de la motocicleta, el cual ya fue trasladado a un hospital. Hay personal de diversas agrupaciones como Rescate, Canal 11, Protección Civil y otros cuerpos paramédicos y de emergencias también aquí. Pero ese sería el único reporte de lesionados, el motociclista únicamente. Y bueno, pues esa es la información que se está generando en estos momentos. Ustedes lo están viendo a través del Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Les invitamos, como siempre, a que anuncien sus productos, sus servicios aquí a través de nuestras coberturas informativas. Y que también comenten, compartan estas coberturas y también que se sumen a nuestro canal en YouTube. También que nos sigan en Twitter y que se sumen a nuestro grupo en Telegram también. Y bueno, esa es la información que se está generando en estos momentos aquí desde la salida de Cárdenas a Huimanguillo a la altura de la entrada al Hotel El Dorado. Gracias por seguirnos en esta cobertura informativa a través del Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Recapitulamos, es un accidente entre una unidad del transporte público de pasajeros de transportes Cárdenas 351, Campechito, Península, es la ruta de autotransporte de pasajeros de Cárdenas. Un auto particular, Volkswagen Bento al parecer, y una motocicleta, un lesionado nada más. El cual ya fue trasladado a un hospital en Cárdenas, que bueno, nos están diciendo que fue el motociclista el que resultó con algunas lesiones a raíz de este accidente. Y también debido a esto, un carril de la Cárdenas Huimanguillo está cerrada la circulación, por lo que se recomienda circular con extrema precaución por la zona. Yo soy Pepe Rueda Valenzuela, para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Tengan ustedes una excelente noche.